Ando por ahí, con los de siempre un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón, cristales G5 en un capsulón Y desde que salí, no quieren repetir Pero ando en otra, baby, ya me fui Y ahora ando por ahí, con los de siempre un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón, cristales G5 en un capsulón Y ando por ahí, con los de siempre un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón, cristales G5 en un capsulón Y la guapa está G5, baby, pa' dentro no se ve Podemos bellaquear, también podemos prender Yo te quiero pasar como si fuera un cuartel Un Airbnb, ya nos vamos pa' un hotel Donde quieras te como, pa' acabarnos tú dime cómo Dime si somos o no somos, a ninguno perdono Este booty se va a tener y eso sin darle bromo Hasta abajo desde los 16, desde el chamaquita rompiendo la ley El día me explota, pero es que no hay break Nos comimos hoy, mañana replay Hasta abajo desde los 16, desde el chamaquita rompiendo la ley El día me explota, pero es que no hay break Nos comimos hoy, mañana replay Y ando por ahí, con los de siempre un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón, cristales G5 en un capsulón Y ando por ahí, con los de siempre un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón, cristales G5 en un capsulón Dando vuelta en un maquinón, cristales G5 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 en un maquinón, cristales